Llegó a Ale nunca habla, ahora se le dijo a este se va a hacer No, se me olvidó Dice, le digo a Sander, guapo, dice Dice, le digo a Ale, uuuh, uuuh Y me dice, ey, para que se acostumbren a la, muchacho Mira, estamos bailando en grupo Si yo le digo a lo bajo, estás mal, no es que está haciendo mal el paso Ahorita no estás haciendo mal, es así Y eso es lo que usted me cuestiona Usted me cuestiona eso, todos me cuestionan que los pasos están bien Pero es que yo no estoy cuestionando el paso, estoy cuestionando el grupo Siempre en el banco yo le cuestiono a usted A usted se le olvidó esto, si se le olvidó Pero ahorita no fueron iguales Ales iba así y usted apenas iba así Yo cuestiono es que no van iguales Y que enojos Ustedes tienen, pero porque es lo que les pasa Usted es muy sencillo Dígame aquí, si yo estoy aquí bailando Si yo sigo esto, obviamente Estás concentrado en tu paso, pero no estás concentrado en el grupo Si me acuerdo, entender que everybody understand my point Ustedes tienen que concentrarse ya en el grupo Ustedes tienen que concentrarse ya en el grupo Pero I, Nari Está haciendo esto Con la izquierda Y yo quiso con la derecha Y yo siento que yo estoy haciendo bien el paso Pero cuando yo miro, ah, muy descoordinado Eso es lo que tienen que hacer Mirarse Lo vemos la quinceañera No esperan a que le digan ¡Ah! ¿Sí? En la coreografía ¿Se acuerdan todo el tiempo que usted se queda ahí quieta? Usted puede hacer muchas cosas ahí Hacer esto, girar Tan, tan, tan Y empezar a hacer Tener mucho tiempo Se puede hacerlo Y eso es lo que les hace falta Para que se vea excelente la coreografía Nuevamente No figura Todavía no Go back to position Five, six Yo solamente voy a contar Guys I only counted That's it I only counted eight Ok Five Six Five Six Seven Go And one And two And three And four And five And six And seven And eight And one And two And three And four And five And six And seven Exacto ¿Cuál es la idea de colocar la mano ahí? Oh, por favor Es para agarrarlo Ah, güey, tú te dices que no lo agarramos Eso es para agarrar distancia Eso es para agarrar distancia Pero ya es para agarrarlo Ya lo cambiamos la semana pasada ¿Recuerdas? ¿Durante el baile no lo agarramos? Sí Sí, claro Pero eso ¿Por eso? Yo me dije eso ¿Por eso no lo hice? Cuando yo lo hago así es para agarrar distancia Pero ya este baile para que así, así, para que sientan que están haciendo duro Así No, no, yo Duro Con el hombro del compañero No la tomaré el hombro a ella Vamos para atrás Good Pues es que así no, así no tiene sentido Ajá, pero yo le dije I know, I know Agarrarla bien, Kevin Lo pasamos porque no lo tenía que hacer Ok, ahora le voy a botar el hombro Lo voy a botar así, le voy a buscar el hombro aquí para que se despierta Eso es para que se despierta Eso es para que se despierta Y a nadie de usted, Alex Que a veces le dice A veces le dice, a veces le dice esto Siete, 8 y se juega En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8 En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8 En 1, en 2, en 3, en 4, en 2, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8 ¡Ah! Y otra vez llegó tarde Ya, porque es rápido No, es que la música empieza a ir Y ahí no se hay que dar el piano del mix Entonces, ¿por qué, que, 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 que Ok, pues, vamos a empezar No, pero lo hicieron bien Ok, estoy contándolo ¡¿Cuál es el ápido del pan?! ¿Pero cuando dejamos las manos? No, ya, cuando comiencen a hacer, ya se suena Ok, pero lo tiene que... ¡No! se termina y se va y se va y se va go to the figura 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 the last part the last part the last part it's the same thing it's the same thing 5, 6, 7, go chum, chum, down open position ya iba open position open position but así face to go 4 pasos hacia atrás 4 pasos hacia atrás 4 pasos hacia atrás ok this is the fourth you remember the ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta ok, remember 1, 2, 3, and 4 ok ok and then you go for the fourth one just go for it you go to 8 hands start with the basic everybody start right 5, 6, 7, go 1, 2, 3, and 5 everybody start right right for the middle 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go exact lo hiciste bien pero hay que hacerlo con grupo recuerda lo que les dije no a 10 está haciendo malos pasos yo cuestiono remenio yo cuestiono ese grupo no cuestiono el paso porque ya lo saben hacer tienen que tratar si yo si yo novato empiece usted cuando quiera yo voy a seguir a novato dame Sambre whatever you want you start no ok chile que tratar me llegue Alex whatever you want to start whatever you want to start este lo hacemos mejor que todos lo estoy haciendo mejor que todos porque estoy haciendo esto esto yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo esto como tú 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 cuando quiera y esa es la idea que todos traten de seguir o sea buscar un punto donde todos puedan seguir 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop bien si vio que si puede it's good now 8, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, go o a tu posición, 5, 6, 2, 2, va a sonar como una cosa de camión. 5, 6, 7, go, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. En 1, en 2, en 3, en 4. 1, 2, 3, 4. Tienen que volver ahí, aquí. Tienen que volver al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, from here. Eso es como la hay, kick, 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 kick. ¿Qué? Tú haces eso. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. Ok. Listo. Así. 5, 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 6, 7, go. Entonces, go to 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 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 6, 7, go. There you go. You got it? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. You have to do it. So you're right, yeah. 1, 2, 3, 4. There you go. There you go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué le das a Chiritiorca? ¿Por qué te das a Chiritiorca? Buscando la pierna. Recuerda que te digo que a ti te da muchas Chiritiorcas con las manos. ¿Se acuerda que te dicen que quieres sacar la tercera mano y no sabes? 5, 6, 7. Eso, así. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Viene usted cuando ella? Sí. Ahí. No. Just a one hand. There you go. Back. Back. Sígame. Atrás, atrás, atrás. Atrás, la otra. Atrás y la otra. Atrás, la otra. Atrás, cuatro, listo. Y se fue. Va. Chum, cha, bu, bu, pa. Aga, chum, pu, pa. ¿Viene usted? ¿Viene usted? Siete. Mirela bien. Uno, con la izquierda, con la otra. One, two, three, four, five, six, and go. Ya. One, two, y me da la vuelta. Deme la vuelta, deme la vuelta. Deme la vuelta, otra vez. Tum, tum. Y se sigue para atrás con el par. Se sigue. Se hace esto. Tum, tum. Eso. Se hace como que tum, tum. Haga el doblecito como como le tenía. Dos, uno, dos, tres. Haga ese entonces. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vuelta, se juega. Uno, dos. Vuelta, se juega. ¿Ok? Haga el doble, el doble. Acá aprendieron, va. Doble. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vuelta, se juega. Y otra vez. Tres, uno, dos. Vuelta, se juega. ¿Ok? Hagan eso. No, no, vamos a quitar ese. No, no, vamos a dar ese otro y ustedes hagan ese. Este, el doble. Siete, ocho, se juega el doble. Start your leg. One, two. One, two. Pero, el que estás haciendo, aquí es el mismo. Oh, ese. Esta no es el otro. Ok, ok, ok. Es el mismo. Siete, ocho, se juega. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Abajo del estén. Otra vez. Bueno, como lo estabas haciendo aquí. Uno, dos. Uno, dos. Es lo mismo. Haga lo mismo. Es el de la persona. Por eso, porque tienes que agarrar la mano. Por eso siempre es diferente. Porque tienes que agarrar la mano y tienes que hacerlo de una vez. Siete, ocho, se juega. Va. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vuelta. Listo. Otra vez. Uno, dos. Uno. Vuelta. Sulta. Más o menos. They're going to work on that. Vamos a trabajar en eso. Vamos a hacerlo con música. Desde el principio a principio. Oh, no, no. Los, dos. Más o menos.